Amigos que tal están sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy les voy a hablar del tema que ha sonado en estos dos días Y es del patrocinio del Mercedes Benz Una marca reconocida en el mundo hacia la antigua Guatemala Y todas las condiciones que trae este contrato También vamos a desmentir si es cierto o no Que el Mercedes Benz podría construir un nuevo estadio en la antigua Guatemala Sin más preámbulos vamos con este video Antes de empezar con la información les quiero pedir que se suscriban a mi canal Y dejen su buen like para que me convienen nuestros videos Y tengan más visitas y mucha gente más pueda conocer de la información Que se da en este canal También pueden seguirnos en nuestras redes sociales Donde les traemos actividades y noticias relacionadas a nuestro fútbol nacional e internacional Entrando de lleno a esta información Por lo que estuve averiguando No hay mayores detalles de este acercamiento que tuvo el Mercedes Benz con el antiguo GFC Desde el día lunes han tenido reuniones Y ayer cerraron un acuerdo que no han dado a conocer Por lo que muy posiblemente en estos días o el momento de grabación de este video Ya se haya hecho oficial En pantalla les puedo pasar una de las fotos que las fuentes me pasaron Donde se están reuniendo los del Mercedes Benz con la directiva de la antigua GFC En donde están cerrando este contrato que alegro a muchos aficionados Y puede revolucionar nuestro fútbol nacional Ahora vamos a hablar de los rumores que vinculan a la antigua GFC Con un nuevo estadio Que este nuevo estadio se ha rumorado que lo haría el mismo Mercedes Benz Gracias al patrocinio Por lo que estuve averiguando Es muy poco probable que suceda Al menos de pasar algo así ya no sería en la antigua Ya que no hay un lugar para construir Y no hay un permiso para llevar a cabo este proyecto En imagen estarán viendo una imagen de las que me pasó esta fuente En donde si se estaría apostando a la solicitud del nombre Ahora el estadio pasaría a llamarse Estadio Pensativo Mercedes Benz Así que por lo tanto estaríamos descartando Sobre un nuevo estadio para la antigua GFC Ya que se tendría que obtener un permiso Y no hay un lugar en la antigua céntrico Para construir dicho proyecto Lo que si estuve preguntando Es que le harían mejorías al estadio pensativo Tales como se podrían incluir botacas O cosas así por el estilo de último Morelo Lo que se buscaría también es hacer el estadio pensativo Apto para fechas FIFA Y jugar competiciones como la Liga de Campeones de CONCACAF Y Liga CONCACAF En donde antigua puede aspirar a participar Esta noticia fue algo que alegró a muchos guatemaltecos Debido a que este tipo de patrocinios Puede hacer crecer nuestro fútbol Y volverlo más competitivo Esperemos todo este acuerdo sea para bien Tanto del club para nuestro fútbol nacional E implementen cosas de último modelo Para el estadio pensativo de Antigua Que ayude a mejorar nuestro fútbol Y esperemos más noticias así en otros equipos Porque hoy fue Antigua GFC Y mañana puede ser otro equipo Antigua en este torneo lo ha hecho muy bien Va como líder Y en el torneo pasado estuvo a punto de descender Algo que gracias a Dios no lo hizo Ya que el que se llevó el descenso Como pueden recordar fue el sacachispas de Chiquimula Ahora Antigua se reforzó En este torneo como un fichaje Como el Gullit Peña De venir del FAS del Salvador Y con gran recorrido en su selección mexicana Y en la Liga MX Para en Antigua de Guatemala Y ahora marchan de líderes en la tabla general Esta inversión le puede caer muy bien Tanto para contratar extranjeros Trabajar las juveniles Y las remodelaciones de su estadio No solo eso El Mercedes Benz Ha patrocinado equipos Como de la Liga MX Tales como el Necaxa Que esta misma marca lo patrocina Otra cosa Es que el presidente dueño De Antigua GFC Es mexicano Y en México Es muy recurrente esta marca Por lo tanto Así llegó a un acuerdo Con el Antigua GFC De Guatemala Tal vez no puedan construir Un nuevo estadio Pero se pueden hacer remodelaciones Para que el estadio pensativo Ahora que se va a pasar a llamar Estadio Pensativo Mercedes Benz Sea uno de los más bonitos Y modernos Del fútbol guatemalteco Deja en los comentarios Que opinas al respecto De esta noticia Y que te impresiona más De este patrocinio Que consiguió Antigua GFC Esperemos los demás equipos Obtengan patrocinios Así que hagan crecer Nuestro fútbol Y sean bien administrados Nos vemos en un siguiente video Gracias Suscríbanse Den like Visiten nuestras redes sociales Y estén atentos al canal Y su comunidad Que les traeremos Actividades Del fútbol nacional Sin más preámbulos Me despido Hasta la próxima Purchase your tracks today ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!